Hoy ha empezado en Davos la edición de 2024 del Foro Económico Mundial y como cada año pues allí se reúnen la flor y nata de la economía y política mundial. Un tinglado fundado en 1971 por el peculiar Klaus Schwab que comenzó como el Foro Europeo de Gestión y que tras el colapso sistémico de Bretton Woods y la guerra árabe-israelí del 73 pues se modificó para siempre con un enfoque nuevo y que en 1987 pues adoptó su nombre actual. A mí me han invitado a ir tres veces en mi vida y si os soy sincero siempre me sorprendieron dos cosas. Por un lado que en las sesiones una vez inaugurado el circo nunca se llenan las salas y por otro que uno de los hilos conductores del evento es siempre cómo reducir la huella de carbono y eso sucede a la vez que la cantidad de aviones privados que hay en el pequeño aeropuerto de St. Gallen-Altenheim fuera siempre impresionante. De hecho una de las actividades que se programan o se programaban por entonces de manera alternativa por parte de algunos participantes que éramos menos seguidistas como yo mismo era ir a ese aeropuerto que está a 79 kilómetros y así le echabas un vistazo a los impresionantes modelos de mini aviones que allí suelen descansar. Y si bien la trascendencia de lo que allí se habla es muy relativa hacia afuera pues lo que se decide o se determina se establece en las meriendas y en las fiestas paralelas entre gente que no da conferencias ni se les ve en todo el evento siempre es interesante atender a los temas que allí se tratan básicamente porque nos indican nos deben de indicar por dónde van a ir las políticas económicas en el futuro inmediato. Por eso hoy te voy a explicar de qué va Davos este año y cuáles son las claves que hay que tener en cuenta. Mucho de lo que se va a decir allí serán las instrucciones para muchos y por derivación serán nuestros castigos a medio plazo. Recuerda que fue allí donde el señor Klaus Schwab dijo aquello famoso de en el futuro no tendrás nada pero serás feliz y fíjate que cada vez tenemos menos y cada vez hay más gente a la que eso le da bastante igual. Quédate que lo que hoy te voy a contar sobre este festival llamado Davos 2024 hoy también te interesa. El foro de Davos de 2024 que se desarrolla durante esta semana de enero se centra en un tema reconstruir la confianza y va a reunir a más de 2.800 líderes mundiales incluyendo jefes de estado empresarios todos ellos de más de 100 países. Este año el foro se desarrolla en un contexto geopolítico y económico especialmente complejo y aborda temas críticos o pretenden abordar temas críticos como la seguridad global, el crecimiento económico, la inteligencia artificial y el cambio climático. Temas como siempre. Entre los líderes políticos van a estar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de España, Pedro Sánchez, incluso el presidente de Argentina, Javier Milei, al cual de una vez ya podrá felicitarlo Pedro Sánchez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Qiang y Sam Allman, de OpenAI. Además de los habituales seguramente estará por ahí Bill Gates, Al Gore, Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Jens Stolgenberg, el secretario general de la OTAN, Christine Lagarde o incluso Cristalina Georgieva, la presidenta del FMI. Aunque el foro sirve como un importante punto de encuentro para el diálogo, para la toma de contacto entre esos líderes mundiales, es menos probable que resulte en acuerdos significativos como por ejemplo a veces los de paz o alguno de tipo climático. Esto se debe en gran parte a que el foro de Davos abarca tantísimos temas que carece de un enfoque específico y la profundidad que caracteriza a otras cumbres pues mucho más especializadas como pueden ser las del clima, ¿no? Esta que se desarrolló en Dubái hace unas semanas. Además que una de las cosas, o por lo menos una cosa importante, son los acuerdos que pudieran ser públicos y otros que realmente son acuerdos y que se formalizan en privado y que finalmente lo que buscan en ese foro es crear una idea de pensamiento global que facilite cualquiera de los planes de algunas empresas y dirigentes mundiales. Aquí se habló por primera vez de las ecotasas, de la soga verde, de las políticas de desaparición de la propiedad. ¿Y cómo lo hacen? Te estarás preguntando. Pues con una cosa, un artilugio llamado informe de riesgos globales. En la edición de 2024 del Foro Económico Mundial destacan los principales riesgos que el mundo enfrentará en los próximos años según esta gente. Si bien el año pasado hablaron del concepto policrisis, el nuevo claim es reconstruir la confianza y para ello se han centrado en cuatro puntos de análisis. Lograr la cooperación en un mundo fracturado, crear el crecimiento y empleo en esta nueva era, alcanzar un mundo neutro en carbono y una que me preocupa especialmente, como veréis ahora, la inteligencia artificial como motor de la economía y de la sociedad. Suena bien, ¿no? Este último es la clave, es la novedad. Los otros son más o menos lo mismo de lo mismo y de siempre. Según este elenco de lumbreras, para el corto plazo, los próximos dos años, el informe identifica la desinformación y la información falsa como el riesgo más grave al que nos enfrentamos. Esto se debe, dicen ellos, a su potencial para amplificar las divisiones sociales y políticas, especialmente en un año, este, con numerosas elecciones en todo el mundo. La tecnología avanzada, como la inteligencia artificial generativa, dicen que ha aumentado la cantidad y la eficiencia de la información falsa. Dicen ellos, ¿eh? Lo que podría socavar la legitimidad percibida y real de los gobiernos recién elegidos. Eso parece que les preocupa mucho, que los gobiernos sean legítimos bajo su prisma. Y aquí está la clave. Van a procurar que se vea la desinformación como un riesgo, una amenaza a la tranquilidad y a la seguridad de la humanidad. Para remediarlo estará el control de la información. Estamos a las puertas del mayor ejercicio de censura oficial y legal que jamás hayamos visto desde la Edad Media. Una censura que se va a teñir de control por nuestro bien. En el informe previo que se entrega a los asistentes, ese denominado riesgos globales de 2024, aparece la desinformación como el mayor peligro para la humanidad, por encima de las guerras, la polarización social, las crisis o incluso el cambio climático. Aseguran que, si no se limita la inteligencia artificial, los malos podrían apoderarse del mundo desinformando a la gente. Da la sensación que entre esta gente se ha colado un guionista de Marvel o algo parecido, pero quieren influir en la creación de organismos de control de la información, como ya hay en California, Reino Unido, Irlanda y el que se está preparando en Europa. Luego nos dirán que si China, que si Corea del Norte. Allí por lo menos está claro quién decide lo que es cierto o no y también queda claro cómo lo decide. En el caso de Occidente, del mundo de vanguardia en el que estamos, de la libertad de expresión, donde hay leyes que penalizan la calumnia o el acoso, pues no va a quedar claro quién decidirá qué será cierto o qué no. Supongo que quienes ellos quieran, esa debe ser la idea. Pero volvamos a los temas que les preocupa a esta gente en esta edición. Luego ya volveré a esto de la era de la censura que oficialmente quedará inaugurada en este Davos 2024. Dame un minuto. En una perspectiva a más largo plazo, es decir, para la próxima década, que de vez en cuando hacen esas reflexiones, los riesgos ambientales van a ser los más destacados. El informe señala que los cuatro riesgos, en este caso más severos, seguirán siendo los eventos climáticos extremos, el cambio crítico en los sistemas de la tierra, la pérdida de biodiversidad, el colapso del ecosistema y la escasez de recursos naturales. Luego dirán que otros metemos miedo con la economía. Pero bueno, la contaminación también figura entre los 10 riesgos más graves, según ellos, y estos riesgos medioambientales pueden agotar los recursos económicos disponibles para mitigar y adaptarse al cambio climático y así se aumentarán las vulnerabilidades y se expondrán a las sociedades y economías completas a muchísimas amenazas. Lo dicho, que los catastrofistas somos otros. Y de ahí que el foro se estructura en torno a cuatro temas principales. El primero es seguridad y cooperación en el mundo fracturado, donde participará Pedro Sánchez, enfocado en abordar la creciente polarización y los conflictos geopolíticos, buscando además formas de mejorar la cooperación internacional y la confianza entre las naciones. Un segundo marco, que será crear crecimiento y trabajos en la nueva era. Este tema se centrará en cómo fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en un contexto que ellos dicen de cambios tecnológicos rápidos y de desafíos económicos globales. Ya era hora de que trataran la automatización. La tercera, como te decía, es la inteligencia artificial como fuerza que dirigirá la economía y la sociedad. Pero van a analizar no solamente las oportunidades y desafíos que presenta la inteligencia artificial, sino el riesgo y el impacto que puede tener en la desinformación de la gente. Luego vuelvo a esto. El cuarto ámbito es la estrategia a largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía. Y este tema se enfocará en el desarrollo de estrategias que nos van a costar un dineral, que tendrán que ver con la soga verde y que nos van a subir un montón de tasas para que acabemos pagando cosas antes de que seamos capaces de tener sólo fuentes de energía renovables. Además, los participantes de este foro van a discutir las tendencias en política monetaria. Siempre lo hacen y en esto hay que estar atentos porque en los documentos a los que he tenido acceso y han repartido por allí las tasas de interés ocupan el 90% del texto, pero las CBDC sólo un 1%, por lo que está claro de que lo que van a tratar realmente es de este 1%. Lo que pasa es que no quieren que lo sepas. También tienes algún vídeo en este canal donde te advierto de la que se nos viene en ese sentido de las CBDC. El diseño está hecho, identificación monetaria, personal y sanitaria y con eso, y un control de la inteligencia artificial y del mensaje que ellos llaman desinformación, tu vida y la mía, serán un cuento de Disney para ellos. Y como os decía, el foro de Davos 2024 está poniendo en relieve un tema central, la inteligencia artificial y sus rápidos avances en los últimos años que según ellos dicen están generando una desinformación brutal. Como sabéis, llevo tiempo denunciando que esta pasión por controlar la inteligencia artificial, por regularla, no es por nuestro bien, es porque han perdido el control de esta tecnología y no quieren que esté en manos de todos. Pasó con internet, cuando se dieron cuenta que era una herramienta de libertad, empezaron a acotarla. Se pasó de la web 1, que era pura libertad, a la web 2, que es la que tenemos ahora, un espacio de control absoluto donde regalamos nuestra privacidad a cambio de una hipotética seguridad. La web 3, de la que te he hablado también en algún vídeo en este canal, y que deberías de buscar, aunque te lo enlazaré por ahí, debería de reparar este tema. La inteligencia artificial, de la que te he hablado en el sentido contrario de lo que dice esta gente, y lo he hecho en varias ocasiones y también te lo enlazo aquí abajo, es nuestra última opción de libertad, no de lo que ellos dicen. Échale un vistazo a esos vídeos, ya verás. Pues veamos, la inteligencia artificial, con su capacidad para transformar tanto la economía como la sociedad, se ha convertido, según ellos, en un tema de especial interés y de preocupación debido a un impacto potencialmente en el futuro, en el trabajo, en la privacidad, en la seguridad y en la ética. Esta gente está preocupada por la ética. Vamos un momento hacia atrás para entender qué es lo que pretenden ahora. Cuando asistí por primera vez allí, me dijeron que la asistencia al foro no sólo representa una oportunidad para participar en conversaciones de alto nivel, significativas, sobre temas críticos, sino que también confiere un cierto estatus a sus asistentes, especialmente a los que estaban o estábamos en cargos de responsabilidad en alguna empresa. Ten en cuenta que los socios organizadores de este tinglao, del evento privado, pagan hasta medio millón de euros por su membresía, mientras que la asistencia como miembro puede costar simple entre 20 y 50 mil euros. Ir como invitado por alguna entidad no es fácil, a menos que estés en algún panel de tipo menor para hablar o porque quieren que participes. El foro de Davos tiene sus raíces en la Guerra Fría. La fundó Klaus Schwab, como te decía, en el 71 y lo concibió como un foro medio de promover una versión capitalista que fuera responsable y atenta a las cuestiones sociales. La elección de Davos fue en una localidad alpina en Suizas, no fue casual, se buscaba un lugar que ofreciera un retiro de lo cotidiano y que estuviera imbuido de un significado cultural, como se refleja en la novela La Montaña Mágica. Suena bien. El foro de Davos ha jugado un papel importante en momentos históricos, no lo dudo. Además han sido de tipo clave, como contribuir a la prevención de un conflicto que hubo entre Grecia y Turquía, o incluso facilitar un encuentro significativo que marcó el fin del apartheid. Esas cosas han pasado, ¿eh? Estos ejemplos destacarían cómo el foro ha trascendido su rol como un simple evento de networking, involucrando en la alta política y además teniendo un impacto tangible en algunos asuntos globales, no se puede negar, ¿eh? O lo que es lo mismo, un punto desde el que se influye a gobiernos y a empresas, y esa es la clave, sobre lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. La relevancia del foro, del foro de Davos, en la actualidad es relativa, por lo menos en lo público, pero es determinante en lo secreto. Por ejemplo, en lo público se invitó en 2020 a los directores ejecutivos de Coca-Cola y Pepsi para que discutieran sobre la reducción de residuos plásticos en los océanos, pero posteriormente ambas compañías aumentaron su uso de envases de plástico. Sin embargo, allí pactaron modos de reparto global y logístico que sí atendieron especialmente cuando se produjo aquel encierro mundial a partir de marzo de 2020. Sin embargo, algunos siguen viendo el foro como un escenario de postureo o de diplomacia simbólica. Esos no ven o no quieren entender lo que pasa realmente detrás. La actividad en Davos no se limita a los recintos oficiales de la conferencia. Más allá de esos espacios, en hoteles y locales transformados a lo largo del sinuoso paseo de la ciudad, hay siempre un efervescente festival, una programación paralela. Los visitantes se encuentran en una insólita tienda gigante llamada Carpa ODS, con eventos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También es habitual que por allí se pase Bill Gates, que se dé una vuelta por el Microsoft Café. O si lo quieres aún más exótico y si eres mujer, puedes asistir a los tres días de paneles del Equality Launch, el Salón de la Igualdad, que es como un Davos paralelo donde solo hay mujeres hablando a mujeres. Ya está. Mira, allí pasan cosas tremendas que demuestran como esta gente en el fondo se ríe un poco de todo. En una edición anterior, la cúpula de una empresa multinacional muy importante montó una fiesta tremenda. Allí se comunicó que la empresa despidiría más o menos a unos 10.000 trabajadores. Desde allí se dio la orden, porque eran los ejecutivos de la empresa, de enviar un email a cada uno de los despedidos. Esa noche los recibieron todos alrededor del mundo. Mientras todo eso pasaba, en esa fiesta actuaba Sting, al cual se le pidió que cantara a Message in the Bottle, un mensaje en la botella. No me digáis que no tiene guasa la cosa. Pero permitidme, para terminar, que reitere lo que considero que es clave este año. Como te decía, ese informe sobre riesgos globales 2024 de este foro identifica la desinformación y la difusión de contenidos falsos como el mayor riesgo global en el corto plazo. Según el informe, la creciente preocupación por la desinformación está en gran parte relacionada con el potencial que tiene la inteligencia artificial para ser utilizada por esos agentes malintencionados y malos que te decía antes y quienes podrían inundar los sistemas de información mundial con falsas narrativas en un año repleto de elecciones. Se prevé que en los próximos años, tanto actores extranjeros como nacionales explotarán la desinformación, dicen ellos, para intensificar las divisiones sociales y políticas y generar el caos en el mundo. Eso dicen. La preocupación de que el enfoque en la inteligencia artificial y la lucha contra la desinformación pudiera conducir a la censura y a un mayor control, desde mi punto de vista, es el tema a tener en cuenta y que nos debería de poner a todos en alerta. Hace tiempo que no se esconden. Es más, Davos ejemplifica que lo que buscan ahora es extender la idea de que sin control de la información el mundo está en peligro. Siempre se llamó censura. Ahora le van a llamar lucha contra la desinformación. El antídoto, sin embargo, siempre será el mismo. Informarse más e informarse mejor. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.